Si Dios es el mismo para todos, si ama a todos, ¿por qué no se manifiesta de la misma manera para todos? Fue una de las grandes preguntas que tienen muchos, no solamente los que no viven en relación con Dios en el mundo, dentro de la iglesia, dicen, pero hermano fulano, Dios lo bendijo, y Dios no a fulana, pero como que a mí no, conmigo no pasa nada. ¿Qué pasa? Déjame proponerte por un momentito, que la diferencia no está en Dios, que la diferencia está en nosotros. Están las actitudes de nuestro corazón, sobre todo está en algo que quiero resaltarte hoy, digamos, como centro. Hay un detalle que yo quiero poner delante de tus ojos. Me pregunto, no sobre el tema de dar, sino la contraparte, recibir. ¿A qué te se refiere? Piénsalo por un momentito. Tú puedes dar todo el amor que tú quieras dar. La pregunta es, ¿sabemos recibir amor? ¿Sabemos dejarnos ser amados? Y claro que sí, claro que sí, no, óyeme, no tan fácil como tú lo crees, para que tú lo sepas, ¿eh? Especialmente, y no digo que por señalar a nadie, pero principalmente hombres, se nos dificulta detenernos y permitir que otro haga por nosotros. Parte de la programación es, yo tengo que hacer, yo tengo que resolver, a mí me toca, ¿eh? Y aprender a detenerme, aprender a recibir, no es fácil. Y tú encuentras también muchas mujeres muy fuertes en la vida, porque ellas han tenido que tirar para adelante solas, por la razón que sea, tan acostumbradas a ser quienes dan, que no sabemos cómo recibir. Y el tema de recibir es lo que va a producir la diferencia en la vida de un creyente. Tú necesitas aprender a recibir lo que Dios ha querido darte. Recibir envuelve una declaración de humildad, del orgullo, la autosuficiencia, te mantendrán lejos de realmente entender esto. Recibir es dejar de ser suspicaz. El mundo no ha enseñado esto. Aquí alguien te quiere dar algo en la calle, y muchos de nosotros somos como chivos. No, no gracias. Alguien viene a ponerte algo en la mano y como que no, porque somos adultos, porque hemos entendido que cuando alguien me da algo, está esperando algo a cambio. Si los recibo, algún compromiso tendré. Y esa dinámica nos lleva como una postura defensiva, con todo lo que tiene que ver con gente querer darme, con gente querer de alguna manera poner algo en mis manos. Y aunque tú no lo creas, proyectamos eso mismo hacia Dios. Dios quiere darme, y a veces la respuesta, bueno, sí, sí, señor, vamos a ver, hablamos ahorita, déjamelo ahí. Pero esta habilidad de abrazar, esta habilidad de recibir escasea dentro de la iglesia. Una de las palabras que traducen recibir en la Biblia, te voy a dar una serie de pasajes bíblicos en un momentito, es de komai en griego. Y si uno fuera a traducir la palabra de komai al español, uno hablaría de aceptar, de recibir, de tomar. Y escucha lo que todo esto implica. Todo esto implica, no aquel que está dando el regalo, sino aquel que lo esté recibiendo. De alguna manera, cada uno de estos verbos implica una acción por parte del que recibe. Alguien puede querer darte el mundo, pero si tú no lo recibes, el regalo se pierde. Muchos de nosotros hemos recibido algún regalo en nuestra vida, y hemos tomado el regalo y lo ponemos en un sitio. Está bien, gracias. Y pasan a lo mejor días, semanas, sin tocar el regalo que nos dieron, se nos olvida. Y en algún momento oportuno, cuando alguien cumple años, nos acordamos, lo cogemos, ya que está envuelto, lo desempolvamos y lo damos para adelante. Y nunca aprovechamos aquello que nos quisieron dar. No es que yo haya hecho eso, es para que la gente lo sepa. Me contaron, me contaron. Pero se lo quiero resaltar con toda seriedad, porque quiero ayudarte a entender que hay esta resistencia, y no la percibimos en momentos. Pero el hecho de recibir, para mí es importante que tú entiendas esto, el hecho de hablarte de recibir, de tú ser capaz de echar mano, óyeme, sin temor a lo que Dios quiere darte, no anula, como han querido decir algunos, la enseñanza de gracia. La gracia de Dios ha estado dispuesta para los hombres por muchos años, y no todos la viven. La viven aquellos que se han atrevido a recibirla. Y en eso, con eso en mente, permíteme enseñarte algunas cosas. Hay un pasaje que tiendo a usar mucho, cuando estoy haciendo llamados, que se encuentran en Primera de Juan, Primera de Juan, no, Juan, capítulo 1, verso 12. En Juan 1, 12, con precisión, dice la Biblia, Este es un verso, una verdad, que a mí me impresiona profundamente. Porque, porque cómo es posible que tú puedas haber recibido el sacrificio de Jesús sobre tu vida, pero tú no te atrevas a recibir que Él es la esperanza de gloria que ahora vive en ti. No solamente mi vínculo con Jesús habla de mi salvación, habla de mi hoy. Y fíjate la diferencia, murió por todos, pero no todos lo van a disfrutar igual. Hay un grupo que le recibió, y a estos que le recibió, se le otorgó el privilegio especial, el ser hechos hijos. Eso, eso enseña la palabra de Dios. Es, es la base de nuestra fe. Es entender que no es que Dios me quiso a mí más de lo que quiere cualquier hombre allá afuera. Es que dentro de su gracia, yo pude responder a ese amor, a esa entrega, a ese sacrificio. De haber respondido a ese amor, haber recibido ese sacrificio, me dispone para algo. Yo creo que a veces hay, es donde muchos nos perdemos. Dios, lo recibí y ya. No, el haberlo recibido, te marca, te dispone, para una serie de cosas.